Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos suma y resta de fracciones. Para realizar una suma y resta de fracciones, multiplicamos en cruz de la siguiente manera. Tenemos dos expresiones, cuatro tercios más dos quintos, y multiplicamos. Cinco por cuatro, veinte, más tres por dos, seis, sobre cinco por tres, quince, y operamos. Veinte más seis, veintiséis, sobre quince. Para la resta, cinco por cuatro, veinte, menos tres por dos, seis, sobre cinco por tres, quince, y operamos. Veinte menos seis, catorce, quinceavos. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!